Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Álvaro Navarro es nuevo jugador del Puebla. Álvaro Damián Navarro Tica, nació en Tacuarendó, Uruguay, el 28 de enero de 1985, tiene 30 años, mide 1,86, juega como delantero. Llega procedente del Botafogo de Brasil. Estará llegando a su octavo club en su carrera. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia. ¡Gracias!